Visegreg es la protagonista del segmento El Socio del Día. Los principales campos de acción de esta compañía son la vigilancia y la seguridad privada, servicios que son proporcionados por personal altamente capacitado. Somos seis miembros de Fuerzas Armadas y personal que trabajábamos en una empresa llamada CEPRIV. De ahí nació la idea de conformar, vista que el gobierno nos había cerrado las puertas de seguir trabajando, pues nace la inquietud de crear una nueva empresa. Nos pusimos a analizar de que nos quedábamos sin trabajo y de ahí partió la inquietud de crear esta empresa y para dar oportunidades a la nueva generación también de agentes de seguridad que vienen atrás de nosotros. Visegreg busca generar una imagen de confianza, lograr la satisfacción total de sus clientes y competir en el ámbito nacional e internacional como líder en seguridad y vigilancia. Visegreg ofrece seguridad física, seguridad comercial, seguridad industrial, seguridad residencial, custodia de valores, ya sea física, electrónica, residencial o comercial, que nos visiten en nuestras oficinas, como les había dicho, en la avenida Napo S7-163 y Bobonaza, una cuadra antes del Colegio Montúfar, que estamos gustosos en servirles y atenderles. Si usted requiere alguno de los servicios de Visegreg, contacte a nuestro socio a estos teléfonos, 313-1317 y 313-1705. También puede escribir al correo vicegreg.operaciones.gmail.com. Visegreg se encuentra en esta dirección, avenida Napo S7-163 y Bobonaza.